Las mujeres están más cómodas Estudiando solamente con mujeres Para practicar también necesitábamos un sitio, un lugar íntimo para ellas que puedan practicar La CIVA es un espacio fabuloso para todo en general Todo lo que se trata de hacer actividades con las mujeres Para las mujeres les va fantástico el saber de otras culturas y que ellas sepan de las nuestras Dicen que ya no tienen vergüenza y tienen muchas ganas de sacar realmente, de comunicar Este proyecto es muy bueno para aprender español y para mi futuro El que las mujeres españolas sepan de otros países, sepan de otras culturas Y las de fuera sepan de las culturas nuestras, de todo lo nuestro Yo creo que es importantísimo Para mi es uno de los más importantes que en este momento tiene la CIVA Dentro de todo lo que tiene, que son muchísimos A mí me ha encantado, a mí me gusta porque todas estas cosas, todo lo que sea Hacen de cambios de lengua y de pensamiento, me gusta Muy bien, muy bien, muy divertido Muy divertido Estupendo, estupendo Sí, yo desearía que se repitiera Pero yo les invitaría a que participen todas porque es una cosa importante No deben de tener miedo ni deben de tener vergüenza Tenemos que seguir con este proyecto, para siempre